Cielos nublados Los descubre al despejar Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, acabo de llegar a Nueva Orleans, este fue un viaje larguísimo, no sé, de las 11 de la mañana hasta las 7 y media de la mañana, fue totalmente larguísimo, pero bueno, gracias a Dios, ya estamos acá, en Nueva Orleans, alta ciudad. Ya estoy todo, pero supermente embalijado, como pueden ver, acá, Juanita, así que bueno, vamos directamente para el hostel ahora, que o me tomo el bondi o me voy a Pata, para seguir conociendo. Es como, es demasiado caro. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, no. 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 No, 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 no. ¿Para qué? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. En el 61 Highway, es de aquí a Chicago, así que estoy empezando a tocar todas las micas abiertas que puedo prestar la música también, así que creo que esto es un buen principio. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que con eso me pude comprar mi birrita y unos sanguchitos que andas a ver que vos tenías algo de puerco con algo. Y te comió exactamente lo mismo. Olvídate. No comimos un gato, boludo. No, era un gato. Era un gato totalmente. Bueno, estoy acá en pleno quilombo de desfiles de Nuevas Orleans. Es una locura esto. Mirá. Yo me lo voy a colar a mi mamá. Olvídate. Tiki, tiki. Estos estamos haciendo un tour por todos los bolichitos de Nuevas Orleans. Y bueno, soy tranquilo. Soy un tipo... Tranquilo. Tomándome un gin tonic. Y mirá. Mirá esto, papá. Endrias, ¿qué sabe? Bueno, estoy acá en la radio de Nueva Orleans. Te juro que es súper nervioso porque toda la entradita va a ser en inglés. Y hay muchas veces que me pasa que me despierto un día y lo hablo tartamuyendo y otro día lo hablo muy fluido. Así que espero que esta vez sea que esté mejor. Así que esperando ahora para que me llamen. Estoy nervioso, macho. Estoy nervioso. Esto va a todo el mundo donde se escucha la radio. Donde se escucha la radio y hasta en Tailand. Bueno. Todo esto se está escuchando en todo el mundo. Sí. Sí. Bueno, es Worldwide. Worldwide. Sí. Y en mi sueño estarás Y en mi bolsillo de atrás Una vieja polaron De nuestro último abrazo De nuestro último abrazo Sobre todo esto